Hola, soy Julieta Rivera de tipsyarmaterapia.com y en el video del día de hoy quiero hablarte acerca de lo que debes saber antes de comprar un aceite esencial. Y el primer punto es la etiqueta. Algo tan sencillo como, ¿qué es lo que me dice la etiqueta de este producto? Es 100% natural, es 100% puro, es realmente un aceite esencial, es una esencia, es una mezcla. Esto se va a reflejar obviamente en el precio. Así que es importante aprender a leer las etiquetas. Lo segundo importante es la marca o empresa que está respaldando a ese aceite esencial. Generalmente vamos a decir que las empresas que se dedican casi exclusivamente a la aromaterapia manejan perfiles más altos en cuanto a calidad de sus aceites esenciales. Así que la recomendación es compra aceites esenciales de calidad porque aquí lo barato sale más caro. El siguiente punto es que cuando adquieras un aceite esencial te guíes bien por el aroma, que ese aroma te guste, que sea un aroma agradable para ti. Porque aunque ese aceite esencial cubra las características que tú quieres o que tú necesitas para aplicarlas en un padecimiento específico, no lo vas a poder utilizar porque el aroma no te es agradable del todo. Que generalmente hablando, los aceites esenciales, salvo raras excepciones, la mayoría tienen aromas que son francamente deliciosos y otros son perfectamente asimilables. Hay uno que otro que tal vez por gusto o preferencia puede ser difícil de que le guste la mayoría, por ejemplo, un aceite de patchouli o ciertas versiones de geranio e incluso, como me ha tocado en muchos casos con mis alumnos, es incluso el aceite de lavanda. Bueno, estamos hablando de lo que debes de saber antes de comprar un aceite esencial. También es importante que cuando te recomienden algún producto, pues no sea nada más porque está en promoción o porque ese producto tiene muchos usos o porque tal vez sea el producto que te quieran vender. Sino que compres el aceite esencial que realmente tú necesites y cuando te lleves ese producto a casa, sepas cómo utilizarlo para que le puedas sacar el máximo beneficio terapéutico a ese aceite esencial. El otro punto que también es importante es cómo voy a utilizarlo. Algunos aceites esenciales la marca te está indicando que es solamente aromático, entonces no lo puedes usar en la piel, no lo puedes usar en hidroterapia y otras formas de aplicación que son altamente terapéuticas. Hay otros aceites que te dicen que solo vía externa, quiere decir que solamente lo puedes utilizar en la piel o a través de difusores o a través del aroma. Y ahora se están incorporando y ya de hecho hay varios años que ya hay, que están estas empresas que manejan un grado de calidad más alto que le llaman terapéutico y que incluso estas empresas te están respaldando para que algunos de los aceites puedas incluso ingerirlos utilizándolos como saborizantes de alimentos o de bebidas. Pero esto lo debe de indicar y respaldar la empresa de aromaterapia de ese aceite esencial. Entonces, pues bueno, es importante que tú conozcas todos estos detalles porque los aceites esenciales, así como son una forma de medicina natural, se espera que su origen sea exactamente natural. Bueno, por hoy es todo en este video, espero te haya gustado, te sea útil y por eso quiero pedirte que no se te olvide suscribirte a mi canal, a este canal nuevo de YouTube donde yo estaré agregando videos frecuentemente. Y además te invito a visitar mi nueva página que es una plataforma de cursos online donde podrás encontrar una masterclass gratuita a la cual podrás tener acceso desde ahora. Esta plataforma es www.bienestarybalance.com Por hoy es todo, nos vemos en el siguiente video, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!